Hola, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, hoy viene la receta del pan de nubes, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prender el horno. Así que lo vamos a poner en fuego mediano. Bueno, y lo vamos a dejar precalentándose, un poquito menos, así. Fuego mediano que serían 180 grados, ¿no? Para los que tienen medidor de grados. Bueno. Ahora tenemos que agarrar una fuente y ponerle papel de aluminio. Una fuente así, de este tamaño, más o menos unos 40 centímetros de ancho por 50 de largo. Y le ponemos un papel de aluminio. Vamos a cortar por acá. Bueno, yo le dejé un tramo bastante grande en este lado, porque lo acabo de abrir y tiene un cabecito de cinta ahí, para que no se quede la cinta. Ahí está. Y dejémosle margen de los dos lados, como para que ninguna parte de la mezcla quede pegada directamente a la fuente, ¿ven? Le dejamos un dedo de alto de cada lado. Y acá se abrimos todo. Bueno, acá tengo que cambiar el papel, porque la rompió. Son muy frágiles estos papeles, así que si se rompen, yo les aconsejo que saquen la rotura, que la dejen afuera, o bien que cambien el papel, ¿sí? Ahí. Que no quede ningún agujerito, porque por ahí se va a filtrar la masa y después no lo van a poder despegar. Ahí está. Bien, le dejamos el agujerito afuera. Bien. 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 Ahora agarramos esta manteca. Y lo vamos a enmantecar. Muy suavecito. Como para que no se rompa, porque es muy frágil el papel de aluminio. Pero es lo único que hace que no se pegue la masa. Así que le pasan el pan de manteca por todo el tramo. Así. Y ahora, para emparejarlo, para que no quede en espacio sin enmantecar, le pasan así con la yemita de los dedos apenas. Lo sostienen del lado contrario para que no se les arrugue. Ahí. Para que les quede todo bien enmantecado. Bueno. Dejamos la fuente a un costadito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar seis huevos y separar la clara por un lado y la yema por el otro. ¿Sí? Así que empezamos. Bueno, ahora tenemos separadas las seis yemas de las seis claras. ¿Sí? Ahora. Vamos a tomar un poquito de casan creme y lo vamos a mezclar con las yemas. Bien, acá tenemos el queso blanco. Y le vamos a poner así, dos cucharaditas. Uno. Y dos. Bien. Ahora agarramos los condimentos. Yo en este caso le voy a poner cebolla seca. Así. Y un poquito de provenzal, ¿sí? Ahí. Bien, después les pongo todos los ingredientes en la descripción del video, ¿sí? Ahora vamos a batir. Cinco minutitos. Bien, empezamos. Cinco minutitos. Batimos las seis yemas con un poquito de cebolla seca y un poquito de provenzal y dos cucharaditas de casan creme. No le pongan sal, ¿eh? Porque si le ponen sal se aplasta toda la mezcla y ya no queda bien, ¿sí? Siempre hay que ponerle esto para evitar la sal. También lo pueden hacer dulce. En lugar de cebolla y provenzal le pueden poner un poquito de canela o un poquito de esencia de vainilla, como lo quieran hacer, ¿sí? Y le pueden poner incluso, este, sucralosa si lo quieren hacer así, este, para no engordar porque no tiene mucho sentido que le saquemos la harina si le vamos a agregar azúcar. Así que, este, si lo quieren hacer dulce le pueden poner dos sobrecitos de sucralosa y canela o esencia de vainilla, como más les guste. En este caso va salado, así que le puse cebolla. Bueno, así queda la consistencia. ¿Ven? Ahí. Bueno, ahora a batir las claras a nieve. Vamos a lavar la batidora. Bien, batimos las claras a nieve que lleva aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Casi siempre 6, 7 minutos ya está la nieve. Ahora van a ver cómo va quedando la consistencia, ¿sí? Vamos a ver cómo va quedando la consistencia. Vamos a ver cómo va quedando la consistencia, ¿sí? Vamos a ver cómo va quedando la 라�olla. ¿VInterviste el vídeo por la�illa. ¡A término de cómo va quedando la consistencia oralde las claras a nieve que llevarlo a urgency? Y ya casi está quedando, ¿ves cuando ves que se empieza a lanzar turcos así en la masa? Y ya casi está quedando, ¿ves cuando ves que se empieza a lanzar turcos así en la batidora? Listo, ya está nieve, ¿ves como queda? ¿Ven? Agarran un poquito con la batidora y no se cae, ahí ya está nieve. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy de a poquito las yemas batidas con la clara nieve. Ahí, lo vamos mezclando muy despacito, tratando de que no se desarme la consistencia de la clara nieve. ¿Vale? 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 Bueno, ya lo último que queda lo van sacando con la cuchara. mezclan todo bien hasta que les quede homogéneo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es volcar toda esta mezcla en la fuente que habíamos preparado con el papel de aluminio. ¿Ven la consistencia como queda? ¿Vale? Que no se desparrama porque queda bien a nieve, no está líquido. Entonces ahora con la misma cuchara que usamos para ponerle el casancrén y los condimentos, vamos raspando todo lo que quedó en la fuente, ahí, en el bol. Y les queda con una consistencia como de espuma, como una espuma amarilla les queda. Y ahora lo que vamos a hacer para que no se aplaste, no vamos a usar la cuchara directamente, hacemos esto, ¿Ven? Lo desparraman así, inclinando la fuente hacia las cuatro esquinas. Ahí. Y hacia esta esquina también, ahí. Ahí está. Hasta que la mezcla cubra toda la fuente, ¿Ven? Así. Y así como está, lo meten en el horno. Bueno, ¿Ven cómo queda? Ahí. Tienen que fijarse que la mezcla no pase por arriba del papel de aluminio porque si se llega a pasar para abajo después no lo despegan más. Y lo metemos en el horno. Ahí. Que ya lo habíamos precalentado antes de empezar a hacer todo, ¿No? Lo metemos ahí. Y lo dejamos en este horno. Son 25 minutos en mi horno porque es viejito, a fuego mediano, 180 grados más o menos. Si tienen un horno más nuevito por ahí a los 20 minutos ya está listo, ¿Sí? Bueno, ahora esperamos y cuando lo sacamos vemos cómo queda. Ya pasaron los 25 minutos, lo sacamos del horno. Bueno, y así es como queda. Ahora lo vamos a dejar enfriar un poquito porque eso está muy caliente y después le vamos a sacar el papel de aluminio. Bueno, y ahora vamos a desmoldarla. La dejamos enfriar unos minutitos y ahora ya, ¿Ven? Agarran del papel de aluminio y sale fácil, ya lo encuentran. Ahora la damos vuelta así. Y vamos despegando el papel con mucho cuidado. Puede ser que se les rompa un poquito la masa o puede que no. No, en mi caso se me rompió un poquito porque si me pasó un poquito la dejé demasiado tiempo, pero... Si la sacan un poquito más fresca, que no quede tan quemadita de la de abajo, por ahí no se les va a quebrar, ¿Sí? Esto tiene la consistencia más o menos de un pionono, pero es un poco más quebradizo, o sea no se puede enrollar porque se quiebra. Bueno, una vez que le sacaron todo el papel, lo dan vuelta. Vamos a unir las partecitas, se me quebró un poco. Bueno, y lo pueden partir en pedazos, lo pueden hacer prolijitos si logran sacarlo entero. A mí se me quebró un poquito, ¿Ven? Pero si lo sacan entero, agarran un cuchillo y lo cortan así en cuadrados y si no, simplemente en pedazos. Es como una galleta así, lo cortan, ¿Ven? Y esta es la consistencia como queda. Ahí, acá está un poquito más esponjoso. Acá tenemos otro pedazo. También si deciden dejarlo un poco menos tiempo, a mí se me fueron los 25 minutos, se me fue casi a media hora, pero si lo hubiera dejado menos tiempo, ahí no se me quebraba tanto al cortarlo, ¿Ven? Ahí, otro pedazo. Acá tenemos otro. Así, ven que esto ya, cuando está más quemadito, tiene la consistencia de una galletita, como de una galletita de arroz. Y las partes más blanditas, por ejemplo esta, tiene como la consistencia de un pionono, pero más crocantito del lado de abajo. Y esto lo pueden untar con, con manteca, con, o con mermelada sin azúcar, les digo, las dos mermeladas sin azúcar que hay son orieta y colmillón. Pero no es lo mismo que mermelada light, porque esas mismas marcas tienen una línea de mermelada light, que no es lo mismo, porque tiene azúcar, pero un poco menos. Las que no tienen nada de azúcar agregada son la orieta de tapa lila y la colmillón de tapa blanca, ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen el pan de nube, que lo disfruten, este saladito. Acuérdense que la versión dulce es con canela o con esencia de vainilla y a las yemas, antes de batirlas, les agregan dos o tres sobrecitos de sucralos en polvo. Y entonces esa es la versión que les queda dulce. También, este, lo pueden hacer, por ejemplo, si deciden no cortarlo y no comerlo así como si fueran rebanadas de pan. Este, lo que pueden hacer es dejarlo así entero y hacer como un pastel de calabaza, por ejemplo. Mezclan este puré de zapallo con huevo. Este, y por otro lado mezclan carne picada con huevo duro, aceituna, todo lo que le quieran poner así como relleno de empanada. Lo mezclan las dos cosas con un huevo batido y le ponen una capa de calabaza, otra capa de relleno de carne picada y otra capa más de calabaza. Lo espolvorean con mucho queso rallado por arriba, lo meten en el horno, pero primero tienen que hacer el pan de nube. Cocinarlo aparte, sacarlo y después ponerle todo eso encima y darle unos 10 minutos más de horno y les queda riquísimo también. Y si lo quieren hacer dulce, le pueden poner arriba una capa de gelatina mezclada con mermelada, gelatina dietética mezclada con esa mermelada light. Así, le ponen una capita, así en caliente le ponen pedacitos de fruta que coincida con la gelatina. Por ejemplo, si la gelatina es de frutilla, le ponen pedacitos de frutilla, pero como ahora no estamos en época, le pueden poner gelatina de durazno. Y ese durazno en almíbar light que viene lo cortan así en rodajitas y se lo ponen encima y lo dejan enfriar y les queda un postre. Así que bueno, todas esas son las alternativas sin harina y sin azúcar. Bueno, chau, nos vemos.